Daniela Alexandra Yo no creía en el amor duro y sincero Cuántas veces he llorado solita sobre mi almohada Un amor que me engañó y otro que a mí me dejó Lo quería creer y hoy me vuelve a suceder Ya no creía en el amor y hoy me vuelvo a enamorar Ese tonto corazón que moría por amar Ya no creía en el amor, cerré la puerta a la ilusión Ese tonto corazón que se vuelve a enamorar Mi corazón lloró y lloró Y a pesar de todo hoy me vuelvo a enamorar Daniela Alexandra Yo no creía en el amor duro y sincero Cuántas veces he llorado solita sobre mi almohada Un amor que me engañó y otro que a mí me dejó Lo quería creer y hoy me vuelve a suceder Ya no creía en el amor y hoy me vuelvo a enamorar Este tonto corazón que se vuelve a enamorar Ya no creía en el amor, cerré la puerta a la ilusión Este tonto corazón que se vuelve a enamorar Ya no creía en el amor, cerré la puerta a la ilusión Este tonto corazón que se vuelve a enamorar Tonto corazón que se vuelve a enamorar No creía en el amor, cerré la puerta a la ilusión No creía en el amor, cerré la puerta a la ilusión